CEMAPA CEMAPA realiza la renovación de la red de alcantarillado sanitario con la excavación de la zanja para el tendido de la tubería de 60 metros en la OTB 10 de febrero. Entonces lo que nosotros hacemos es el mejoramiento, porque todos los beneficiarios para que puedan estar mejor. La cámara estaba un poco dañada, entonces para que pueda funcionar mejor hemos tenido que hacer la renovación, colocar otra cámara. Y a la vez también como la Z lo hemos dañado, entonces esto es la renovación de todo el tramo, de los 60 metros. Los vecinos agradecieron por este trabajo. Afirmaron que llegó el progreso a su zona con la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa. Yo me siento alegre y contento por el trabajo que están realizando CEMAPA. Fue lindo pues porque la verdad a la OTB nos iba a costarse, pero por ahora está bien, yo estoy conforme. Como alguien dice, la obra entra por los ojos. Y que sigue trabajando el señor alcalde. Que sigue, porque también goza de nuestro apoyo de la OTB.